El equipo argentino de antropólogos forenses que estudió el caso de la desaparición de 43 alumnos de la escuela de Ayotzinapa A petición de los familiares de las víctimas reafirmó hoy las conclusiones de su investigación, que refutan la verdad histórica reivindicada ayer por el presidente de México Almohadilla Ayotzinapa El gobierno federal insiste en mantener la almohadilla mentira histórica y frenar una comisión de investigación para la verdad y la justicia Sigue la visita del arroba si de este 3 de septiembre desde la normal rural nayotzinapapic.twitter.com barra g5gmbr Centro Prod, arroba Centro Prod, 29 de agosto de 2018 En un posicionamiento difundido por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez El equipo argentino de antropología forense, EAAF, replicó a las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto en las que insistió en la versión oficial del caso El EAAF expresa respetuosamente que en 18 meses de recolección y examen multidisciplinario de la evidencia física proveniente del basurero de Cocula Nos encontraron elementos científicos objetivos que sustenten la incineración de 43 cuerpos en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en ese lugar, indicó el equipo Recordó que estas conclusiones constan en su dictamen entregado a las autoridades mexicanas y presentado en conferencia de prensa en febrero de 2016 En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, EAAF se expresa a favor de que la investigación sobre los 43 estudiantes desaparecidos se amplíe para que se les pueda dar una respuesta certera Sobre lo ocurrido con sus hijos a los padres de las víctimas, expuso en un video difundido en redes sociales Peña Nieto insistió ayer en la versión oficial del caso Ayotzinapa por sus pruebas claras y contundentes A pesar de que fue rechazada por el EAAF y expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIT, que investigaron la desaparición de los 43 jóvenes En lo personal, y con el dolor que causa y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción de que pasó justamente lo que la investigación arrojó, dijo el mandatario PIC.twitter.com.08xp0sqz, EAAF, arroba EAAF oficial, 31 de agosto de 2018 Según la versión oficial, presentada a los familiares en noviembre de 2014 Los alumnos de la escuela de Ayotzinapa, que desaparecieron en Iguala El 26 de septiembre, fueron entregados por policías corruptos a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en un vertedero de basura en el municipio de Cocula Los expertos internacionales denunciaron graves irregularidades a la investigación, entre ellas tortura, y presentaron un informe forense que evidenciaba que la quema de los 43 jóvenes en el vertedero no fue posible La investigación ahí está, sentenció Peña Nieto en el video, llamado Ayotzinapa, un hecho lamentable para México y perteneciente a la serie previa a la presentación de su sexto informe de gobierno, que realizará el 3 de septiembre